esa gente están planeando algo giovanni un amigo de nosotros y amigos de fancio personal aquí la opinión tuya los tipos de locos que hay o ellos hay uno loco desequilibrado está fuera de control ellos hay unos locos viejos que no son de nada y ellos hay unos locos bacanos como yo y pancho manguere como hay ciertos locos bacanos en el nivel de vacanería ver como pancho y sabe que está loca como está chula así es diferente el coca porque tiene un coca para algo así a lo de metri por eso estamos viendo el más allá opinión sobre la mente opinión sobre las mujeres son loca o son bipolares la mayoría son bipolar son versátil la cámara la mayoría son son locas y necesitan una evaluación de nosotros nosotros queríamos que está bueno loco proyecta maloca tienen un desequilibrio emocional que tenemos que calibrar la pancho el mejor adecuado para hacerlo con su manguera como el de pancho el de pancho está más clásico porque negro pero otro clósobre la mía la mía la mía la señal de la misma de la misma la suña está en la equipamiento aquí la otra aquí parece japoneses pero la y la voz está suena de roqueros somos roqueros ok aquí tengo también con el hijo americano paso flamenco hay una noche no tiene que ser como suave suave como suave como todos los duros duro pero hay ahí ya me voy a ir a dos ahí dos aves de un mismo nido pancho manguera aquí la pirámide tiene que poner ahí ahí la pirámide wow son dos salimos de un lado del nido hace tiempo miren que flow esto que subestima mira 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 la caramela de piratas del caribe pero más para abajo hay una anaconda un saludo para la gente de santiago aquí desde la barbería y aquí dominicano y franceses los tigueres dominicanos de parís y de santo domingo ahí con